para hablar precisamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas en su departamento con este residencial del que les hemos hablado y la muerte de estos 15 adultos mayores por un brote de COVID-19. La Flu, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Bienvenido, gracias nuevamente por acompañarnos. Buen día. La Flu, se está hablando por estas horas de una investigación por parte de la Fiscalía, de auditorías por parte del Ministerio de Salud Pública, luego de la visita ayer de las autoridades, del Ministro, del Presidente de ACE, usted como Intendente de Río Negro, ¿estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en este residencial? ¿Sabía que era de tal gravedad? ¿Y considera que la situación se trató como correspondía, según lo que se le ha informado, desde esta Casa de Salud? No, en lo personal no estaba al tanto de la situación que se tenía. Sí sabíamos, como sabemos todos, frente al tremendo crecimiento que tuvimos en el departamento, que había lugares que podían llegar a ser mucho más sensibles a esta situación. Acá hay que recordar que nosotros estuvimos prácticamente todo el 2020 y parte del 21 hasta febrero, en color amarillo, después estuvimos en verde dos o tres días y después se nos provocó una explosión de casos y terminamos. Está algunos días peor que Rivera, porque decíamos que tenemos 500 y pico de casos, como tenemos ahora, pero el tema es que el 90% de esos casos estaban en fraiventos, donde tenemos 24.000 habitantes, por lo tanto la incidencia sobre la población era realmente fuerte. La situación del hogar no la conocía, aunque todos, no hay nadie aquí que no tenga una relación muy estrecha con el hogar. Es un lugar muy querido por todos y especialmente quien está a cargo del hogar, la doctora Garaza, que es una institución de bien público y especialmente para el hogar, por lo tanto es algo que está muy, muy en la población y en una población muy pequeña. ¿Pero la FLUF no sabía que había un brote en el hogar? Sí, sí, sabía. Lo que no sabía era la gravedad que había y la verdad que cuando empezaron a producirse los fallecimientos, incluso más, el 21, el 22 se empezaba a vacunar con Pfizer, el 21 aparece en 25 casos positivos y por lo tanto se suspende la vacunación. El director departamental de salud intenta que no se mande la vacuna, por eso se va a poder vacunar y la vacuna ya venía en viaje. Por lo tanto se vacuna el hogar de ancianos de San Javier, el hogar Valodia, el hogar de Berlín y personas mayores. El día anterior a la vacuna fue cuando flotaron los casos. Ahora, las FLUF, perdón que lo corte, pero me interesa ese punto. ¿Qué evaluación se hace de esa decisión de cortar la vacunación en el centro para quienes no habían dado positivo? Porque en realidad la indicación de no vacunar es para quienes dan positivo, quienes están asintomáticos o tienen otro tipo de afectaciones, pero para quienes dan negativo no está contraindicada la vacunación. Y ahí había todavía muchos integrantes del residencial, incluso el propio personal que atiende allí, que pudieron haber recibido la vacuna en ese momento, siendo que estaban en un contexto tan crítico y peligroso para toda la situación. Sí, no, esa decisión, no sé. Yo tampoco quiero meterme mucho en los temas médicos y decisiones médicas. Repito lo que me contó el director departamental de salud. Yo no sé si en ese momento se hisoparon todos, si el resultado estaba el otro día, saltan los casos el día anterior a llegar la vacuna. Y además hay una cosa que hay que destacarla, las visitas estaban prácticamente prohibidas. La visita de los familiares, exceptuando alguna visita que quisiera hacer algún familiar, esa visita se hacía prácticamente al aire libre. Pero estábamos hablando recién de esto, ¿no se sabe cómo ingresó el virus al residencial? Se supone que fue por alguno de los funcionarios. Los funcionarios. El hogar en algún momento tenía 75 internos de abuelos que estaban ahí y 43, 44 funcionarios. Hoy, hasta hace unos días, había una cantidad de funcionarios también COVID positivos. Eso llevó a que faltara personal para poder atender. Entonces, también nosotros ayudamos en lo posible. ¿Por qué? Y porque había mucha gente que no quería ir a trabajar al hogar. No voy a ser sinceros. Intendente, las muertes eran en varios días, de todas formas. Según tengo entendido, ¿verdad? O sea, se tomó la decisión por parte del director departamental que las muertes, los fallecimientos, se dieron en varios días. La decisión del director departamental de que no fueran internados en el hospital fue precisamente, según se ha dicho, considerando que era lo mejor para la salud y el bienestar de estas personas. La situación sanitaria en su departamento no es de saturación en estos momentos, considerando las pocas camas de CTI que tienen. Si hubieran tenido que llevar a todas estas personas a CTI, no había camas. En fragmentos, es probable que no. En la situación de CTI en fragmentos, en Río Negro no es la siguiente. Tenemos seis camas en la mutualista privada. Tenemos seis camas en la mutualista de Jun en Cami. En estos últimos días, hace diez días, la empresa UVM donó cinco camas. Camas. Esas camas no tienen personal ni instrumentos. Claro. Solo las camas. Personal puede tener lo que no tiene. Repiradores. En definitiva, para fraimentos y dos camas para ellos. Entre dos empresas UVM y que miren. Pero no tienen el equipamiento. Y ayer me decían, porque la semana pasada hablé con Ciprián y hablé con José Luis Zajian, el viceministro, por algo que se llama AOF para la inyección de oxígeno a presión, aparentemente. Oxígeno de alto flujo. Ahí está. Gracias, Leo. Y no hay en el país. Y están importando. Y están importando Nueva Zelanda. Ahora, ayer se anunció acá que venían, que no es lo mismo que este aparato, pero que son respiradores al hospital de Freyventos, al hospital de Yung. Pero sí, las camas que tenemos son seis acá operativas. Tenemos doce, si querés, con posibilidades, otras cinco. Y en Yung, de las seis que tenemos, tenemos tres ocupadas. Pero, como decía el ministro, en Mercedes, que estamos a menos de 30 kilómetros, hay camas. Pero, el diputado Mendiondo decía recién que algunos pacientes de Freyventos tuvieron que ser llevados a CTI de otros lugares, con todo el caso de una persona que fue a Rosario, donde falleció, y a otras ciudades. Sí, sí, es cierto. Es cierto. O sea, se trató de solucionar. La mamá de Torreira fue un salto. Sí, sí. Es real. Ahora, esto que pasó ayer, la explicación del ministro, la explicación de Cipriani, la directora nacional de salud, estuvo todo el día en el hogar de ancianos ayer. Toda la mañana y toda la parte de la tarde trabajando. La RAP también. Y, bueno, la verdad que nos pasó una tragedia. La explicación que daba ayer el ministro, que le daba a los periodistas, hay 128 hogares de ancianos, ¿no? Hay 128 residencias que tienen casos positivos. Y él decía, hay 775 casos positivos a los residenciales, y un número muchísimo menor está internado. Hay 239 funcionarios también con COVID positivos en los residenciales. Y han fallecido 135 personas en los residenciales. Por supuesto, esto tiene un impacto tremendo, tremendo. Pero, bueno, hay que tratar de ver cómo seguimos lo mejor posible. La FLUF, recién hablábamos con el diputado Constante Mendiondo, y él manifestaba que ha planteado la posibilidad de cerrar Fraiventos, justamente para evitar que esto siga creciendo y se siga expandiendo, teniendo en cuenta no solo la situación del hogar, sino la situación en general de la ciudad. ¿Han podido avanzar en esto? ¿Está de acuerdo con esta situación? ¿Lo han planteado más a nivel nacional? ¿Cómo se van a mover en este sentido? No, no sé dónde lo planteó el diputado Mendiondo, yo es la primera vez que lo escucho, no sabía nada. Nosotros nos reunimos dos veces por semana con el Comité de Emergencias. El domingo hice una reunión a las 10 de la mañana por esta situación. Y estoy todos los días acá, porque todos me dicen, cuídate, cuídate, siempre yo tengo que estar acá. Pero ¿es una posibilidad la FLUF? ¿Es algo que usted analiza de alguna manera, más allá de lo que plantea el diputado? No, la verdad que no la analizamos. Digo, tenemos, yo qué sé, en todo pueblo del interior, el abastecimiento de un montón de cosas, no la tenemos acá, viene de afuera. Hay un trajil de gente que trabaja en un lado, que trabaja en otro. Tenemos a Mercedes a 20 y pocos kilómetros, que hay mucha gente que viene a trabajar acá. Pero está bien, yo tomo conocimiento del tema. Veré con las autoridades y lo hablo. Usted ha dicho que ya no sabe qué hacer para que la gente se cuide de la FLUF. ¿Es así lo que está pasando en su departamento? Que por más que cierra lugares y demás, ¿no hay una situación de concientización, de compromiso? Yo creo que en general lo hay, pero yo dije ayer me siento impotente, no sé más qué hacer. ¿Cómo más decirle a la gente? ¿Por qué cree que esa gente no hace caso? ¿Por qué cree que esa gente se resiste a asumir la realidad? ¿Faltan mensajes claros? Yo qué sé, Leo. Ahora estamos haciendo, mandamos a hacer cartelería. Vamos a repartir todo el departamento. Lo que dijo Rari, blindemos abril. Les pido por favor, los mensajes salgan a la televisión. Tuvimos momentos... Porque además nosotros tomamos medidas duras. El camping de las cañas, lo cerramos el 1 de diciembre. Yo tengo la culpa de que las proveedurías de las cañas no hayan trabajado nada, nada. En otros departamentos yo veía que en verano se promocionaban los campings. Acá lo cerré. Cerré. Cerramos la rambla, cerramos la panorámica. Prohibimos después de las 12. Después lo bajamos a las 11. Prohibimos los delivery porque nos hacían los delivery. Cerraba el comercio. La gente que estaba se cruzaba de calle y se iba enfrente y el delivery pasaba a ser 7 metros, que es el ancho de la calle. Entonces, y yo diría, la mayoría acató. Ahora, hubo gente que no, que no entendió, que siguió con el razonamiento. A nosotros no nos va a pasar. Tuvimos 43 niños entre 4 y 6 años. Se los decía todos los días por radio. Yo soy abuelo. Y bueno, no tuvimos mucha suerte. Ahora ayer tuvimos menos casos. Cada cosa que nos pasa a nosotros lo festejamos. La Flo, tenemos que cerrar. ¿Qué le parece, brevemente, que manden las vacunas de AstraZeneca para Río Negro y para la frontera, como anunció? ¿Puede pasar el ministro Salinas? Yo confío en los técnicos. Yo pasé por la universidad. Respeto, respeto totalmente la opinión técnica. Y voy a hacer, voy a cumplir a la jatabla lo que nos manden a hacer. Le vamos a agregar cosas que podamos hacer nosotros. La vacuna que sea que venga. Ahora abrimos otro vacunatorio. Esta semana vamos a vacunar a los pueblos menores. Otro problema, ¿no? Nadie dice, tenemos pueblos de campaña. Tenemos pueblos de 200, 300. Bueno, vamos a poner ómnibus, llevaremos a la gente a vacunar. Pero el razonamiento que hizo Río me parece absolutamente claro. No se presencia hablar en difícil. Es claro. Él dijo, hay que blindar abril. Porque si no bajamos en abril, en mayo va a ser feo. La Fluff, muchísimas gracias por su tiempo. Es más que claro el mensaje. Ojalá llegue a donde tiene que llegar. Y se escuche y se entienda. Un abrazo. Que pasemos bien. Que pasemos bien. Buenas jornadas.